Vamos a otras cosas, déjeme informarle que las 10 personas que hace algunos días le informábamos aquí fueron detenidas en un operativo de la Guardia Nacional en Teuchitlán, específicamente el pasado 18 de septiembre, tras un enfrentamiento con elementos en el rancho La Estanzuela, se dedicaban a reclutar y a adiestrar a jóvenes para integrarlos a su grupo delictivo. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinoza Licón, señaló que en la audiencia que se realizó el fin de semana, les imputaron los delitos de homicidio calificado, desaparición cometida por particulares, delitos cometidos contra representantes de la autoridad y tentativa de homicidio agravado y ellos se negaron a declarar. Recordó que el próximo jueves se llevará a cabo la audiencia en la que el juez determinará si existen elementos o no para procesarlos penalmente por esos delitos. señaló que por su alto nivel de peligrosidad fueron trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande. Guardar un silencio, bueno, pues se trata de un grupo que estaba reclutando jóvenes para capacitar e incluirlos a las filas de la delincuencia organizada, bueno, pues están detenidos, se les imputó la desaparición forzada, homicidio, porque en el lugar encontraron una persona muerta y empleada, entonces todos están involucrados en el tema del homicidio, también se les encontró drogas y armas y a prevención se conoció el tema de las armas, porque es muy complicado desahogar una audiencia en un Poder Judicial del Estado y el otro en el federal. Entonces todo se fue junto al juzgado de tequila que es el competente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!